... ...nos ha llegado una denuncia por parte de algunos vecinos de la barriada de Santana... ...con respecto a... ...que se han encontrado algunos gatos muertos... ...y que se sospecha que estaban envenenados ¿no?... ...el Ayuntamiento... ...las competencias que tiene en este tema... ...son muy limitadas ¿no?... ...el tema de salud efectivamente es un tema que es competencia del Ayuntamiento... ...pero hemos puesto esto en manos de la Junta de Andalucía... ...para que vean los protocolos que hay que seguir... ...en este tipo de actuaciones... ...pero lo que sí nos consta ya es que la Policía Nacional... ...ha abierto una investigación... ...incluso tienen un gato, un cadáver... ...que se está analizando... ...y que los resultados de esos análisis darán que es lo que está pasando... ...de todas formas... ...como ya digo la Policía Nacional está abierta ya a una investigación... ...el Ayuntamiento está también haciendo lo propio... ...dentro de nuestras... ...de nuestras competencias... ...eh... ...hemos también... ...eh... ...puesto en conocimiento de la... ...de la Junta de Andalucía, de la Policía Autonómica... ...eh... ...por el tema de la... ...de la Ley de Protección Animal... ...y bueno, lo que es verdaderamente espantoso... ...que pasen estas cosas, que sucedan estas cosas en una ciudad como Linares, ¿no?... ...nosotros repudiamos estos hechos como no puede ser de otra forma... ...porque... ...bueno, se están haciendo... ...eh... ...me consta que se están a... ...se han hecho en otras ocasiones... ...y se está estudiando... ...el esterilizar gatos desde la... ...desde la concejalía que lleva estas competencias en el Ayuntamiento de Linares... ...eh... ...pero nunca, nunca... ...eh... ...envenenarlos, si esto, vamos... ...si esto se prueba que es así, que han sido envenenados... ...estamos ante un delito muy grave... ...y que debe de ser castigado con toda la... ...la contundencia... ...que marca... ...que marca la ley... ...hay que tener en cuenta que los venenos... ...eh... ...hace ya tiempo, que afortunadamente... ...están prohibidos en nuestro país, desde los años... ...setenta... ...se prohibieron todo este tipo de venenos... ...eh... ...para eliminar... ...eh... ...animales... ...de cualquier tipo, antes se le llamaban animales dañinos... ...pero es que además, esto se agrava... ...porque si se está utilizando un veneno que está prohibido... ...¿cómo se ha llegado, cómo se ha podido... ...eh... ...llegar a comprar o a obtener ese veneno... ...todo esto hay que... ...es lo que imagino que la policía estará investigando... ...y además, lo que supone para, como he dicho anteriormente... ...lo que más nos preocupa es... ...que entren en la cadena... ...en la cadena trófica y que puedan verse... ...eh... ...también afectados a otros animales como perros, etcétera, ¿no?... ...por lo tanto, nuestra... ...repulsa en todo momento por estos hechos... ...eh... ...vuelvo a reiterar que la policía está investigando esto... ...vamos a ver los resultados de esa investigación... ...y... 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 ...estamos informando a... ...a los medios de comunicación. ...y... 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 ...y...